esta noche, dice, ¿saben qué? Pues nomás por rebeldía, por... Abran sus cuentas en el Banco del Bienestar, lleven, las pueden abrir con 50 pesos, y con 50 pesos les da intereses, el Banco del Bienestar. Abran la cuenta, no arriesguen gran cosa, de todos modos no arriesgan nada, abranla con 100, con 500 pesos, ¿no? Y fortalezcamos un banco que es nuestro, porque el resto de los bancos, con la pena, no están hechos para servirnos, están hechos para esquilmarnos. A mí me llama mucho la atención esto de las filas, porque son todas estas cosas de las que comenta Pedro Miguel en redes sociales, no sé si sigas escribiendo tu columna. Porque, digo, se le cansa el caballo a uno, y en algún momento Vicente Serrano va a decir, ya no más, sin censura, espero que no sea muy pronto. Pero, pregunto, pregunto, Pedro, pero me llama mucho la atención que publiquen fotos de las colas en el Banco del Bienestar. A mí me ha tocado ir al Banco HSBC, al de Salinas, ¿cómo se llama este? El Banco Azteca. Y hay colas. Y hay colas, claro. ¿Y? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la noticia? Mira, es muy gracioso. O sea, desde el capitalismo había burlas a los estados llamados socialistas, porque todo mundo tenía que hacer cola para recibir pan, para recibir leche, para, ¿no? Y el mundo capitalista se ha vuelto un mundo de colas, en donde además, al final de la cola, no recibes nada del estado. Pagas, ¿no? Haces cola para pagar. Bueno, las colas son un mal necesario en tanto no avancemos en la digitalización sólida, firme, etcétera, ¿no? Y este es uno de los pendientes de la 4T. Tenemos que avanzar en digitalizar a la sociedad. Pero, claro, paso por paso. Primero hay que terminar Internet para Todos, que es como... Urge. No, pero son los rieles por donde va a pasar el tren de la digitalización, ¿no? Bueno, entonces hay que construir esas vías férreas y luego tenemos como proyecto nacional, social, tú no estarías de acuerdo en que el gobierno dijera todo estudiante y todo adulto mayor tienen derecho a un equipo de cómputo. Uf, pues sí, ¿no? Y además se pueden construir, ensamblar en México, dar trabajos, ¿no? Bueno...